de diferentes orígenes de cercas y lejos de lo que sea tu pasado tienes la oportunidad de algo más grande algo más grandioso algo mucho mejor tenemos el mismo origen las mismas ciudades y pasados similares hicimos que esta decisión fuera algo mayor mientras estábamos en un que y algo más allá te invitamos a tomar una decisión que llene tus días de universidad con amistades genuinas con una participación satisfactoria en tu campus y con experiencias que te preparen para una vida de éxito de esto se tratan las fraternidades y hermandades en un que al igual que tu familia en casa nos apoyamos mutuamente y nos desafiamos a ser mejores que el día anterior eres más grande de lo que crees más grande de lo que ha sido más grande de lo que puedes imaginar esta es la razón por lo cual nuestros capítulos se editan para ayudar a los estudiantes como tú y yo a darse cuenta de la grandeza que está dentro de nosotros eres más grande creemos en ti